¿Están escuchando eso bien? ¡Eaah! ¡Me quemo a dar! ¡Uuuuh! ¡Perfectísima! ¡Cuidado! Con 54 toneladas ¡El hermosísimo! Banco Electra Bafull Banco Azteca El Banco Azteca está por todo el mundo Creo, ¿eh? ¡Increíble! ¡Muchísimas gracias, señor The Wall! Por estas hermosísimas esquinas Creo que estas son las del señor The Wall, ¿eh? ¡Estamos, amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo videazo para el canal! ¡Un perfecto y hermoso T600 del señor Chaneque! Está ahí en la descripción para los que lo quieran descargar gratis Vayan a ver ese compa que se hace sus buenos directos En la noche, hora mexicana me parece que es Pero, videos espectaculares ¡Vamos con 54! Sí, 54 toneladas Estamos en el mapa del señor The Wall En Chiapas, compañeros Increíble, ¿eh? Increíble, primo Esta ruta va a estar maravillosa Y increíble, amigos Estas T600 es una maravilla No la despego, no la quito de mis mods Porque es un mod increíble que me encanta Un hermoso regalo que los dio el señor Chaneque En sus tiempos No sé si sigue haciendo mods Ahora creo que los mods de él los vende, ¿eh? Ahora tiene mod de venta Le voy a contactar un día para ver qué mod tiene de venta Para ver si puedo comprarle alguno, viejo Esta vaina, ¿para dónde va, chicos? Es para allá, ¿no? Para el otro lado ¿Nosotros por dónde vamos, amigos? Espérenme, espérenme, que veo, que veo Sí, es para qué lado, chicos Para la izquierda Déjame pasar, viejo Con cincuenta y algo de toneladas, amigos ¿Tiene freno de motores? Tiene freno de motor, amigos Vamos a poner luces ¿Podremos salir aquí, amigos? Uy, eso está perro, viejo Vean qué maravilla, viejo Electra, ¿eh? Saliendo de un campo A ver por qué vive esta gente aquí Sí podemos salir Creo, ¿eh? Señor, cuidado, cuidado ahí Trae buen motor Esperemos que los pueda sacar de aquí T-600 Señores, cuidadito Increíble, amigo Para, 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 para Que estás aquí ¿Te cruzas tú, en serio? Pero si estoy saliendo yo, muñeco No ves, no ves, amigo Salte de ahí, pues Dale, primo No, chicos Ya la regó este, compa, ¿eh? Uy, cámara interior Perdón Voy a sacar Abrir los espejos A ver si puedo salir Por aquí Dale, muñeco Dale, métete Déjame pasar Gracias, gracias Eso, sí me gusta Sí me gusta Mira, mira la ambulancia Es que son unos tercos, vio Pero, pero dale, ambulancia Se arman unos, unos relajos aquí Dale, 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 dale Dale, muñeco, dale, dale, dale Ahí estamos, ahí estamos Suena delicioso, ¿eh? Delicioso, compadre Muchísimas Muchísimas gracias a todos ustedes Los que estaban ayer en el directo Un besazo para ustedes Y un abrazo Amigos Muchas gracias De verdad se lo agradezco un montón Voy a hacer una marcha Vean qué maravilla, loco Escuchen ese motor Como suena, vio Ese sí es un motor de veraje Empieza a salir aquí, vio Pero rebasa, primo No estás viendo Hoy vamos solitos, amigos No lo dejaron, este Para muñeco No lo dejaron, este Llevar pasajeros Porque está prohibido En esa empresa, amigos Uh, suena bien, ¿eh? Suena rico, amigos Vamos de mañana Son las 10 de la mañana Con doble revuelque De 600 Hermosísima En el mero mapa De Chiapas, amigos Una maravilla de carreteras Me gusta, ¿eh? Me gusta Quiero buscar una camarita Para ponerla bien Ahí, ahí, ahí Creo que se ve bien, amigos Creo que se ve bien Esto suena de maravilla, amigo Esto suena increíble, chicos Vale, subimos la uña Perfecto Allá vamos, amigo Escucha el freno motor ¿Qué? ¿Qué le pasa a este viejo? ¿En serio? ¿Qué le pasa? Tenía que haber problemas Aquí, loco ¿Por qué están aquí Ustedes? Este man ¿Qué es lo que ve? Fue un milagro Que yo me haya parado aquí, vio Es un milagro, chicos Amigos, les acabo de grabar Un videíto de Benjinga Destruyendo vehículos Intentando saltar un... Unos agujeros ahí Tremendo Aquí hay que ir un poco despacio ¿Por qué hay tanto vehículo Aquí en Chapa, viejo? ¿En serio? ¿Hay alguna juega de gallos? ¿Un carrera de caballos o algo? ¿O hay alguna feria o algo, amigos? Porque va muchísima gente Para ese lado Va muchísima gente, amigo Este mapa me encanta Lastimosamente, de momento Veo que no lo ha sacado Para la 1.50 El señor The Wolf Y no sé si lo vaya a sacar Que creo que ese compa Está muy ocupado Con su trabajo O sus estudios Y la verdad Pues no lo sé, amigo Le escribí Y no veo que Que esté pendiente De WhatsApp O mensajes O algo Bueno, WhatsApp no tengo, creo ¿Verdad? De él No sé No me acuerdo Es una delicia Este motor A ver ¿Quién adivina Qué motor es el que llevamos, chicos? Metemos más Ahí está, amigos Puro México Papá México lindo Amigos Puro México Hermoso Doble revolte De puro Electra No sé qué es A la Electra Creo que son Electrodomésticos ¿No? Creo que es eso Bien Estoy un poco sudando, chicos Hace calor aquí Maravilloso Tranquilo, tranquilo Es que yo veo Que hay muchísimo tráfico Bueno, eso está bonito Está bonito ¿Cómo se pone la cámara cinemática? Ahí, ahí Ya la vi Ya la vi ¿Podrás pasar, amigo? ¿En serio? ¿Me vas a decir que no puedes pasar, vio? Nosotros creo que sí Tengo un poquito de espacio aquí adelante Por el agujero podemos ver, chicos No, le vamos a tener que pegar, vio Arríbate un poquito Ahí ya está pegando Ya está subiendo ahí Un poquito más Cuidado, primo Hágase un lado Este mapa me encanta, vio Hay que estar viendo atrás Porque recuerda que traes cola, vio Y mucha cola, amigos Me gusta, me gusta, amigos Increíble La vamos a pasar bien Vayan buscándose un bocadillo Una bebida Un... Lo que ustedes beban Un cafecito Para las personas que toman café Y... O su almuerzo Lo que ustedes estén haciendo en este momento, amigos Escucho algo Creo que son los vehículos que pasan Vale, amigos Bajadita tremenda Más adelante se viene como unas curvas un poco feas, amigos No le he tocado No le he tocado ¡Woohoo! 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 ¡Maravilla! Está bonito el interior, amigos Este... Este mapa, como les digo Es una maravilla de... De mapa Y... Y este camión Está totalmente gratis ahí, amigos En el canal del señor Chaneque Ese cristal va cerrado Va cerradito, eh ¿Por qué quité la marcha, amigo? ¿Quité la marcha yo? Vale, lo vamos a la derecha, amigos Viene tráfico por ahí Espero que no venga nadie, amigos Espero que no venga nadie ¿Qué pasa ahí? Yo me muevo así, viejo Creendo que voy a ver algo, viejo Es como que estuviera la vida real No, se armó ya, viejo Se armó un quilombo Voy a irme yo Porque esta gente no se va a mover, eh Le pegaré ¡Uh! Le pegué Eso, amigos Gracias a las personas que hicieron estas esquinas Me parece... Creo que estas son esquinas del señor de Wolos O de Chaneque No sé quién las hizo, eh A ver ¿Podremos pasar o no? Creo que por ahí puedo, amigos Aunque le golpee un poquito el culo a este Podremos pasar, eh Gracias Cuidado, señor Le rayo un poquito Pero no se... No se arribe Es que no quiero quitar el tráfico, viejo Ellos son los del problema Se han armado un relajo ahí Que no es normal, viejo Es que la T600 siempre es linda, viejo Esté como esté, amigos Esté como esté Es hermosa, viejo Vale, no hay nadie No hay nadie Voy a dejarlo ir El camión un poquito A ver qué tal Solo hay que ocupar Solo hay que ocupar unos cuantos pisotones Para detener a esta bestia Escuchen, escuchen Si freno demasiado Me quedo sin aire O se me prenden los... Se enciende de fuego todo, eh No te arrimes tanto Creo que le pegué, amigo Uh, ¿por qué no cae la marcha? Ahora, ahora ¿Vale? Vale, perfecto Tenemos el freno ahí arriba Ve el freno El minimapa también, amigos Si quieren ver En la parte de arriba ¿Ven? Es que por eso es cómodo Para conducir este camión, amigos Este tractocamión Que se le dice En México Está bien dicho, eh Tractocamión Uy Qué miedo, qué miedo Me parece que más adelantito Se vienen unas curvas Un poquito fuertes, amigos Va, ese freno de motor Va, calidad Va, calidad Ese freno de motor, chicos Creo que deberíamos De ir frenando, amigos Se están metiendo aquí Tranquilos, por favor A ver, chiquillos Déjame meterme Perfecto, eh Perfecto, amigos No, es que con doble remolque Se conduce rico también, amigos Vale, vamos bien Vamos bien Cuidadito, cuidadito, cuidadito No voy viendo No voy viendo nada Adelante Wow Wow Increíble, increíble Es un pedazo de subida, amigo Son las 10 y 15 de la mañana, amigos Hay una empresa por allá Vale Esto va bien, eh Va genial, amigo Va genial, compañero Voy asustado Porque de momento No hemos tenido Ningún accidente así fuerte, amigo Ya saben que Yo siempre tengo accidentes De muy Muy pronto Vale Empieza a subir Esta es buena subida, amigos Bajamos marcha Quitamos freno de motor Por si no saben en qué marcha vamos Ahí se puede ver también, creo Sí Wow Esto se está quedando, viejo No, pero no se va a quedar, ¿verdad? Es el amarillo Más amarillo Que he encontrado, viejo En el amarillo Un huevo, chicos Vale, vamos bien Conduciendo tranquilamente No sé por qué hay tanto tráfico aquí, viejo Mira cuánto tráfico hay aquí, viejo Uy, amigos ¿Irá a subir esta vaina? Uy, por favor Que suba, eh Que suba, señores Que suba Les voy a mostrar aquí Para que vean cómo sube esta bestia Es como que ustedes estuvieran aquí Tomando una fotito, viejo A la T600 Doble remolque Perfectísima Cuidado Uno maravilloso Vale, chicos Vale, perfecto Vamos a meterle Vale, ahí vamos bien, amigos Vamos bien Vetele, vetele, candela Vetele, candela No, no, no No podemos Volvemos a la marcha más Es que es difícil, viejo Es que es difícil, viejo Porque esto Si te dejas que se te quede aquí Se queda el camión aquí No lo puedes sacar, viejo Me encanta cómo suena ese motor, amigos Díganme qué motor es ese A ver quién adivina En los comentarios, chicos Aquellos hermosos Que conozcan De sonidos de motores Con solo adivinar Hay gente que conozco yo Hay gente que conozco yo Que solo Escuchando el motor De algo De un camión Saben qué Motor es, viejo Tranquilo, tranquilo Tengo, tengo espacio No te preocupes No te preocupes Tengo espacio Uy, amigos Esta vaina se está poniendo Complicada cada vez más Bien Estoy un poco Asustado, eh Vamos Un poco asustadito, amigos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Acelerando a tope, amigos Acelerando a tope Y eso está a revés, eh Vamos Increíble, primo Increíble Sí, sí, sí Me gusta, me gusta, me gusta Tengo que sacar una marcha Para poder subir Esas pequeñas cuestas Son tremendas Pero es que El problema es por el cargamento Que llevamos, viejo No, eso me la van a fastidiar, viejo No te vayas a quedar Por favor, señor No te vayas a quedar Que no llega La mercancía No, 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 no Vale Ahí vamos, muñeco Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos Cuidado, carrito Cuidado Uh, tranquilo Señor carro No, viejo Tendríamos que ir un poco más rápido Pero por culpa de esta gente No lo estamos consiguiendo, eh No, pero es una maravilla Disfrutamos, eh Disfrutamos el viaje Estamos disfrutando el viaje, chicos Eso es lo bueno Se vienen unas curvas tremendas Ahí adelante Pero tremendas A ver, déjame abrirme aquí, muñeco Gracias Se echa de ver que eres Un hermoso Eh, mexicano Creo que puedo subir una marcha más, amigo No, no, viene la cuesta, eh Me va a tocar bajar una marcha Miren cómo caen las revoluciones Cuando peguen una En un repecho de estos En una subida de estas Voy a 17 kilómetros por hora 18, perdón Para, muñeco Tranquilo Detente ahí Gracias Ahora sí Gracias Aquí los vehículos del otro lado Le dan igual Chicos Comienza el desmadre Aquí sí es peligroso Aquí sí es peligroso Se vienen las curvas, eh Curvas tremendas Se vienen las curvas tremendas Chicos Esa curva Ahí le tengo un miedo Pero tremendo Esa, esa, esa es Creo que es esa, creo que es esa Sí, esa es Esta es, amigo Permiso, permiso ¿Cuál es, amigo? ¿Cuál es, amigo? Esta es ¿Me puedo abrir, amigos? Voy a abrirme Para que Para que me dejen pasar, amigo Porque si no Es súper difícil Hacer esta curva Uh, perfecto Tremendos lagazos, viejo ¿Por qué hay lagazos aquí? Creo que es por el freno Uh, si es que Solo lo sueltas Y esto se va, amigos ¡Ahora, ahora! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Hay que invadir el otro El otro carril, viejo Mira cómo se mueve el remolque Atrás Creo que hay alguien Aquí atrás Adelante, amigos ¿Verdad que sí? Creo que sí Ah, no Pero están parados allá Hay que darle Varios pisotones Para que se frene esta vaina ¿Ahora qué? En serio Aquí con este tremendo sol Con esta Humedad A bosque Y Y alguien se acaba De 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 hacer un desmadre allá Vamos a quitar el tráfico Porque La verdad que no me apetece Ir a A reventar a todo el mundo Por ahí, viejo Vamos a poner en uno ¿Se podrá quitar en uno? Ah, es que eso estaba en tres, viejo Cero Y lo ponemos en En dos Lo vamos a poner Es que está bonito El tráfico, sí Mira, solo lo suelto Y se va, viejo Mira Quito el freno motor Mira, aquí Está quitado Aquí lo tengo el freno motor Está tremendo Quitado 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 Puesto Ah, no puesto Quitado Señores ¿Ustedes están viendo esto? Por favor Déjenme pasar Por Dios Déjenme pasar No, y ahora se viene un camión No, 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 no Cuidado Cuidado Hay alguien allá Vale, si no viene el camión Lo podemos intentar, amigos Viene otro Pero dale, primo, en serio Ay, no, 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 no tranquilo, tranquilo que soy pura sangre mexicana papi, así se conduce en México tirarlo de México así no se conduce se conduce diferente se conduce mejor o peor se conduce bien se conduce bien frena, frena amigo le estoy dando a freno pero bien escuchen, escuchen escuchen el freno no frena tengo que bajar una marcha para frenar increíble, dos compas aquí arrimados eso es peligrosísimo área de descanso no es pero como le vale madre se queda ahí parece que hemos salido un poquito de esa zona peligrosa los quedan 4 kilómetros amigos estamos a punto de llegar a nuestro destino hermoso una maravilla de carretera preciosa cuéntenme aquí en los comentarios si quieren que les traiga más de Chiapas amigos hay varias carreteras del mapa de Chiapas del señor de golf que están hermosísimas amigos son carreteras muy muy buenas creía que ese árbol tenía colisión si hubiera tenido colisión quedamos ahí voy a ir un poquito más despacio y veré unas curvas no frena escuchen, escuchen escuchen el derrambe de las llantas de las llantas están ustedes escuchando eso ellos aicate Pero por qué se ponen Ustedes aquí, viejo, en serio Ah no, es que están chocados Están ansietados, viejo Lo siento, papi, el problema es que No me agarraban los frenos, mijo Uy, ¿podrías salir de aquí, muñecos? Tiene que salir de aquí esta vaina ¿En qué estoy pegando? No nos está pegando en nada Pero estamos saliendo Lo siento por el problemita ese Pero no pasa nada, por favor no llamen A mi jefe y Y no le digan que hubo Accidente, ¿ok? Vale, chicos Por lo menos ya vamos a llegar Vale Tres kilómetros Vamos rápido Dios mío, ¿cómo le cuesta ese? Vale, muchas gracias señor bombero De verdad se lo agradezco Pobre los del accidente, mío Perdido No hay problema mío Yo iba por mi carril El compa es que está chocado con algo otro Sí, se había chocado con otro Y le había dado para atrás Y no me fijé Pero ese no es problema mío No fui yo el que me choqué Yo voy por mi carril Ya ven Mira, o sea, me abro Para que pasen los otros Animales por ahí Conductor, ¿eh? Uy, no, no Eso ya un poquito de miedo Un poquito de miedo Esa carretera Son demasiados Ocultas, mío O sea Con mucha vegetación Y entonces no ven lo que viene adelante Mira, mira, mira ¿Qué les pasa a estos? Lo siento Pensé que no venía nadie ahí Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Para el otro lado Para el otro lado Ahí, ahí Así me dijeron, viejo Dale para atrás Ahora ya puedo retroceder, amigos He estado practicando Puedo retroceder Para atrás No mucho Pero ya he aprendido un poquito No se me enrolla tanto todo esto Mire, es lo que Pero muévanse Sé lo que no me gusta El tráfico aquí, viejo Porque el tráfico Se arma unos quilombos buenos Pero buenos, ¿eh? Lo siento, muñeco Este piensa que no Un camión de esto De estas dimensiones No lo va a poder mover, ¿eh? Se me hace un lado Por favor, muñeco Gracias Gracias, gracias Señora, gente Él tiene problema Yo no Porque se quedan ahí Atravesados Cuidado, cuidado Vale, perfecto Arriba México, papá El mero México bonito Aquí hay una empresa ¿Verdad? Sí Una empresa hermosa Estamos llegando A nuestro destino Hermoso, amigos Espero que la estén pasando bien Y si hayan divertido un montón Y la hayan pasado súper bien Si es así, muñeco Ya saben Por favor Regalarme un pedazo de like Que YouTube Eso es lo que les gusta Amigos Dejen, dile a tus compañeros A tus amigos A tus seguidores Que dejen un like Que con el like Es mejor El algoritmo Trabaja mejor, amigos ¿Vale? Purito freno motor Voy a bajar una marcha Porque se viene No, estamos adelante ¿Verdad? Vale, perfecto La empresa queda Mano izquierda Espero que no esté Muy complicado Para entrar bien Porque si no Me va a ir muy mal ¿Dónde es esto? ¿Nunca ha venido A esta empresa yo? ¡No! Es la empresa esa, viejo La empresa Donde Donde hay que meter esto Esto tendría que ser De reversa, ¿no? No, esta empresa Es muy malísima, viejo Y peor para mí Es que yo no puedo Estar esta vaina, viejo Esto es demasiado Complicado, viejo Dirán ustedes ¿Qué estás haciendo? Tranquilo, primo Tranquilo A ver Un poquito para allá Un poquito para allá Otro aquí Giradita para el otro lado Otro para acá Y ahora un poquito Para adelante Uh, mucho, mucho Ahora, ahora Desenrollamos Vamos al otro lado Y le hago a usted Oh, ¿tú qué pasa ahí? Tranquilo, primo Tranquilo Esto se conduce así, viejo México bien enseñado Que así se aparca Es broma Nadie me ha enseñado, ¿eh? Señor Mete el sombrero ahí Por favor Que no le quiero agarrar El sombrerito A ver Perfecto ¿Hasta dónde tiene la colisión? Esa vaina Pero si no estoy pegando, viejo Me encanta Estar T600 Creo que tengo que arrimarme Un poquito más allá ¿Verdad? Tiene una colisión Un poco rara Esta zona, ¿eh? ¿Dónde está la colisión? ¿Dónde está la colisión? Es que no estoy pegando En ningún lado Ustedes están viendo Pero la colisión aquí En el América Es un poco rara Son muy, muy Las dimensiones Son un poco rarísimas Ahora me queda un ganchado Y también ¿Qué le voy haciendo, viejo? Iba a entrar, ¿eh? Iba a entrar Ustedes dirán Hoy Otus No iba a entrar Iba a entrar, viejo Voy a poner Esto iba a entrar, amigo Segurísimo Que esto iba a entrar, viejo Todo iba a entrar Vale, perfecto Se ha quedado trabado Pero es en el material ese, creo Vamos, vamos, vamos Tú puedes, tú puedes Tremendo camionzote, viejo Este es un tremendo camión, ¿eh? Y la había hecho bien, viejo La había hecho bien La había hecho bien, amigo Ahora los pegamos al otro lado Los pegamos al otro lado Creo que va a ser primera vez Que puedo meter Esta vaina aquí Sí Lo he logrado, chicos Hoy no duermo, ¿eh? Hoy no duermo ¿Qué te ha parecido? Ah, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido a ti? Ah, ¿qué te ha parecido, muñeco? ¿Has visto tú eso? Ah, increíble Ahora descarga esa vaina Por favor Ahora descarga ¿Qué te ha parecido? Pedazo de chofer, viejo Uh, increíble Ya cada día vas Aprendiendo, chicos Amigos Espero les haya gustado Este hermoso video Espero les haya gustado Increíblemente Porque a mí Me la he pasado Súper bien Porque Me la he pasado Súper, súper bien, amigos Cuídense mucho Pasenla bien Muchísimas gracias En la descripción Pueden descargar Esta T600 Increíble Pueden poner luces Cuando ustedes quieran Y estos remolques No sé si Es que no me acuerdo Qué me los pasó Las esquinas y eso Pero muchísimas gracias Al creador Y en la descripción Tienen el enlace Para ir A ver si les contesta El señor Este De Wolf Y cuídense mucho Pásenla bien Nos vemos mañana Con un lindo Hermoso video Cuídense Que viva México Lindo Querido Y bonito Chao muñecos Ja, ja